Extraño Extraño hoy tu compañía Si apenas son catorce días El día en que te conocí Extraño Las cosas tiernas que me dices Borraste ya mis cicatrices Borraste todo mi dolor Que raro Extraño no sentirme triste Quizás era por lo que hiciste Me diste todo tu calor Extraño Extraño porque te quiero Extraño porque no puedo Vivir un minuto más sin ti Extraño Extraño porque deseo Vivir un cariño nuevo Porque es imposible estar sin ti Porque es imposible estar sin ti Extraño Extraño Las cosas tiernas que me dices Borraste ya mis cicatrices Borraste todo mi dolor Que raro Que extraño Que extrañe no sentirme triste Quizás era por lo que hiciste Me diste todo tu calor Te extraño 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 porque te quiero Extraño porque no puedo Vivir un minuto más sin ti Te extraño Extraño porque deseo Vivir un cariño nuevo Porque es imposible Porque es imposible estar sin ti Porque es imposible estar sin ti Extraño, extraño porque deseo vivir un cariño nuevo Porque es imposible estar sin ti Porque es imposible estar sin ti